Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Bienvenidos al sorteo 24-07 de la Lotería del Cauca. Para hoy, 18 de junio de 2022, nos acompaña las autoridades que supervisan la Lotería del Cauca a la empresarial ICA y Secretaría de Gobierno. Con su autorización juegan las baloteras. El próximo martes 28 de junio, la Lotería del Cauca realiza la rendición de cuentas vigencia 2021. Transmisión en vivo por la fanpage de la Lotería del Cauca. Transferimos a la salud más de 10 mil millones de pesos en la vigencia. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Atrévete y gana con chance millonario. El ganador el 7, 4, 3, 3, la serie 137. Verificamos el resultado. 7, 4, 3, 3, serie 137. 74, 33, serie 137. Delegada, por favor me confirma si este resultado es correcto. De acuerdo, es correcto. Felicitamos a todos los ganadores, en especial a Palmira, donde fue despachado nuestro premio mayor. Gracias y felicidades. Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.